Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. En 2021, Estados Unidos experimentó una contracción del 2% en sus exportaciones de carne de cerdo en comparación al año anterior. De acuerdo con cifras de la Federación de Exportadores de Carne de ese país, esto no representó pérdidas económicas, ya que los ingresos marcaron un récord histórico de más de 8 billones de dólares. Dan Armstrong, presidente de dicho organismo, expuso que la reducción del tonelaje incluso esperado obedeció a modificaciones en las condiciones de los diferentes mercados como China. México se ubicó como el principal destino de esta proteína. La firma porcícola española Val Companies, de la mano de la empresa mexicana Loto Hermanos, potenciará la porcicultura en la Mixteca poblana. Esta sociedad pretende capacitar a productores de la región con información veterinaria, alimentación, procesamiento e incluso la venta y exportación final de los cárnicos porcinos. El objetivo de este proyecto es que los productores poblanos construyan granjas en sus instalaciones y críen animales de Valporc de México, para posteriormente ser comercializados como una ganancia para el productor. Arturo Sánchez Mejorada, quien recientemente tomó protesta como presidente de la Federación de Médicos Veterinarios, platicó con Pecuarios.com y expresó que este organismo busca trabajar con el poder legislativo desde la Cámara Alta en la propuesta de la Ley General de Bienestar Animal, para promover este tema desde un punto de vista científico. También detalló el reforzamiento de la seguridad alimentaria y las estrategias de vigilancia sanitaria. Esto para evitar la introducción al país de enfermedades como la fiebre porcina africana. Las exportaciones agroalimentarias mexicanas en 2021 fueron las más altas en casi tres décadas. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, el comercio de las mercancías agroalimentarias derivó en una balanza superhabitaria, ascendiendo a más de 44 mil millones de dólares, representando el 45% del comercio internacional de México. Esta tendencia de saldo favorable se mantiene por séptimo año consecutivo. Mientras tanto, los productos agropecuarios generaron un beneficio de 1.326 millones de dólares. Grupo Cubo reportó ingresos totales de más de 57 mil millones de pesos al cierre de 2021, derivados de los rubros de consumo, químico y automotriz, representando un alza del 25% sobre el año 2020. En el área de consumo, Kequén y Herdes del Fuerte registraron entradas cercanas a los 25 mil millones de pesos. Durante el último trimestre del año, Kequén reflejó un buen desempeño de su sector porcícola, gracias al incremento de sus canales de venta como Maxi Carne. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Y recuerden que porcicultura.com es el sitio en donde se informan los que saben. Nos vemos la próxima semana.